ahoy tripulación bienvenidos de nuevo al literante recibimos un reto fuimos el literante fue tajeado en uno de estos retos que invocó por parte del canal juancho juanchito este reto consiste en nombrar la mayor cantidad de libros en menos de un minuto usualmente no aceptamos los retos usualmente los capoteamos pero este es un canal que nos agrada mucho y juancho nos agrada mucho su manera de tan efusiva de hacer el canal tan llena de energía de dinamismo que decidimos tomar el reto y el reto consiste en nombrar 15 libros en menos de un minuto para eso haremos uso de la tecnología digital pondremos un minuto y empezaremos a contar cuando se escuche la intro de Shingeki no Kyojin es que el tiempo se acabó vean Shingeki no Kyojin esta muy buena la serie y lean mejor el manga porque realmente se quedaron como en el capítulo 24 y estamos sufriendo porque no sale la siguiente temporada muy bien vamos a empezar 15 libros o más y arrancamos la isla del tesoro el llabrillo de la botella el doctor jekyll y mr hyde el diario de anna frank entrevista con el vampiro el estat del vampiro la reina de los condenados el ladrón de cuerpos harry potter y toda la saga que tenga harry potter y la piedra filosofal harry potter y la cámara de los secretos etcétera la comunidad del anillo las dos torres y el regreso del rey frankenstein drácula carmila el vampiro de polidori tom sawyer un yankee en la corte del rey arturo tom sawyer un yankee en la corte del rey arturo narraciones extraordinarias de garalampo la llamada de tulu pedro páramo ya no llamas bastian siempre seremos amigos por siempre amigos deimos en el nombre del padre ay me atreve vamos a contar al final la cantidad de libros que pudimos mencionar no se si llegue a la meta o me pase no lo se lo vamos a contar y subiremos el video asi que nos vemos luego no taggeo a nadie porque no me gusta taggear a las personas y que luego se sientan obligadas a hacerlo quien quiera hacer el reto pues adelante quince o mas libros en menos de un minuto nos vemos hasta el siguiente video hasta entonces y y y y y y y